Hola a todos y bienvenidos a mi canal Chic Leader Teens, yo soy Nancy y si es la primera vez que pasas por aquí te cuento que yo hago videos sobre artículos de lujo como bolsos, zapatos, accesorios, lifestyle y viajes así que si te gusta este tipo de contenido y no lo encuentras en español porque casi todo el mundo lo hace en inglés pues te invito a que te quedes por aquí y te suscribas, o bueno, mejor te doy una idea ve este video hasta el final, si te gusta te suscribes, si no te gusta no pasa nada, no te suscribes, es gratis verlo así que sin más preámbulos vamos a comenzar hoy quiero hacer un video que me había pedido un seguidor y bueno, no había tenido tiempo de hacerlo hasta ahora pero bueno, aquí estoy haciendo las peticiones porque yo siempre cumplo sus peticiones como en esos videos de ¿cuál fue otro que me pidieron? bueno, me pidieron el 50 cosas sobre mí o que llevo en mi bolso o uno que hice de la comparación del Neverfull y el Booktote son videos que ustedes me piden, si siempre me dejan las sugerencias allá abajo yo puedo hacerlas o no a veces se puede, a veces no se puede, pero bueno, aquí estamos con este video y es una comparación entre las sandalias Oran de Hermes y Slides de Dior mírenlos, son estos, estos han estado más de moda, estos son un clásico ya pero bueno, vamos a comenzar de una vez para hablarles de ellas lo primero que voy a hablar es del material las sandalias Oran de Hermes, y disculpe que las mías ya están un poco perjudicadas pero es que tienen 3 años y 2 meses son de cuero, bueno, las hay de otros materiales pero normalmente vienen en cuero las que yo tengo aquí son en cuero, son el cuero bicolor la verdad que a mí las que más me gustan son las blancas las negras me encantan también y las que son color gold, que ellos llaman este color marrón gold también, pero el día que yo las fui a comprar solo había esta combinación bicolor y yo dije, pues bueno, esas me las llevo además era como un souvenir, un recuerdo porque era en el mothership de Hermes en París así que dije, ok, esas son las que llevo pero bueno, ya me estoy alejando del tema son de cuero, usualmente mientras que las de Dior son de tela o sea, I mean, esto es cuero pero esto, el material es tela entonces, pues bueno, ahí está la primera diferencia el material es diferente es cuero versus tela y obviamente eso les hace ser más resistentes las de cuero que las de tela yo amo los dos modelos pero vamos a estar claros obviamente el de cuero te va a durar más de hecho ya les digo estas sandalias tienen 3 años y 2 meses porque las compré en París en diciembre del 2016 y estas tienen como 6 meses las compré en mediados de año del año pasado no he usado tanto los slides de Dior como las Oran de Hermes pues bueno, estas son más resistentes que estas otra diferencia fundamental es que este es un zapato que está de moda porque bueno, Dior sacó estos slides de temporada, hace como dos temporadas y bueno, aquí siguen estando y le siguen haciendo otros colores que les voy a dejar algunas fotos pero bueno, es un artículo trendy mientras que esto tiene muchísimos años en el mercado y se siguen vendiendo porque bueno, son muy bonitas son prácticas sigue siendo un artículo de lujo aunque lo puedes vestir casual pues nada, estas son más clásicas vamos a hablar ahora de un tema importante y es el precio la diferencia de precio parece mentira pero estas que no son todas de cuero cuestan 690 dólares más tax obviamente en Europa cuestan 580 euros entonces ese es el precio de esta sandalia de Dior que es una combinación entre cuero y tela las Dermes la diferencia de precio no es tanto en dólares como en euros que sí es bastante diferente en dólares cuestan 650 dólares lo que quiere decir que son 40 dólares más baratas que las de Dior siendo de piel en euros la diferencia es todavía más grande porque cuestan 485 euros quiere decir que es una diferencia de 100 euros entre las de tela de Dior y las de cuero de Hermes así que yo creo que ahí ya lo dice todo creo que yo ¿cuál es mi veredicto final? yo compraría si yo tuviera solo para comprar una de las dos compraría las de Hermes porque es cuero y el precio es mejor que las de Dior que son más caras y son la parte de arriba es de tela claro unas están más de moda que las otras pero yo creo que las Oran de Hermes son un clásico que nunca van a pasar de moda esas son unas sandalias que siempre las vas a poder usar por ejemplo miren yo no me atrevo a llevar las de Dior a la playa las de Hermes las he llevado a lo mejor no cuido tanto mis cosas como debería hacerlo pero bueno si yo tengo algo es para usarlo no lo voy a dejar metido en el closet llevando polvo así que bueno aquí está esta comparación que me han pedido entre las sandalias de Hermes y las de Dior espero que les haya gustado que si están pensando en comprar uno de estos dos artículos pues aquí tienen algunas claves y bueno hasta la próxima y no olviden suscribirse si no lo han hecho ahora sí hasta la próxima ¡Gracias!